¿Qué es la gira de mi mano derecha? ¿Qué es la gira de mi mano derecha? Yo solamente paso el rato, pero sirva desde aquí mi más profundo respeto y mi admiración hacia ellos. Yo voy a tocar algo que estoy intentando hacer con la mano derecha, digo con la mano izquierda, no, 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 no voy a tocar la mano derecha para nada. Venga, vamos a ver si os gusta. ¿Qué es la gira de mi mano derecha? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.